Lejos de México, varios meses y llego aquí y me siento tan... Me estoy sintiendo un poco mareada. Cuando me desmayo, que si me baje la presión estoy bien. Belinda regresó a México y en su primera presentación, Vaya causó muchísima nostalgia al interpretar grandes éxitos, como Sácame a Bailar, Ni Freud Ni Tu Mamá, y por supuesto Boba Niña Nice. Sin embargo, antes de interpretar su canción titulada Ángel, la artista de la nada detuvo la música. Me estoy sintiendo un poco mareada y no me quiero bajar del escenario, así que... Belinda comenzó a decir que empezó a sentirse muy mal, por lo que decidió sentarse en el escenario y comentar que se sentía algo mareada. Ella le pidió a sus fanáticos que cantaran la canción por ella. Así que hasta no desmayarme, no me voy a ir, no sé si... Belinda comentó que ella acababa de llegar de un vuelo de más de 5 horas, porque quería presentarse en el escenario con todas aquellas personas que ella ama demasiado. Y por supuesto no quería defraudar a sus Belifans al posponer su presentación. Así que si me hacen un favor y cantan esta canción por mí, y yo me siento aquí con ustedes. Belinda se quedó sentada tomando un poco de líquidos, comentando que la función debía continuar. Afortunadamente así fue. Al ya sentirse un poquito mejor, Belinda continuó cantando sus grandes éxitos. No me voy a ir, ¿eh? ¡No, no! Cuando me desmayo, que si me baje la presión, estoy bien. En varios videos que ya están circulando por todo el internet, podemos ver cómo la canción de Ángel ya comenzaba, y el público bastante fiel a Belinda comenzó a cantar su canción. Mientras tanto podíamos ver a Belinda literalmente sentada en el escenario, tratando de reincorporarse. Esta descompensación no evitó que la también actriz de Bienvenidos a Edén complaciera a todos sus seguidores con una trayectoria, cantando sus más grandes éxitos. Y es que además de interpretar varias canciones como solista, Belinda también interpretó las canciones con las que literalmente muchos de nosotros crecimos, al ver sus telenovelas infantiles. La canción de Zapito y Cómplices al Rescate no podían faltar. Además, Belinda nos dejó con la boca abierta al invitar al escenario, a Jay de la Cueva, vocalista de Moderato. El regreso de Beli a los escenarios no pudo ser más emotivo. No me hagan llorar. No me hagan llorar. En el Machaca Fest, la cantante conquistó a todo el público, en donde le agradeció profundamente a sus fanáticos. En pleno escenario, Belinda también se cuestionó el por qué se tardó tanto en regresar a los escenarios y haber hecho una enorme pausa a su carrera musical. Belinda se conmovió tanto que estuvo a nada de llorar. Además, por la respuesta tan abrumadora del público. Pudimos escuchar en varias ocasiones como a Belinda se le cortaba la voz. Belinda también prendió a todo el público al bailar, el conocido Baila del Zapito. Además, muchos de nosotros nos emocionamos bastante al escucharla cantar Amigos por Siempre. Es una alegría inmensa estar aquí con ustedes en este día tan especial. Contrario a lo que muchas personas esperaban, Belinda accedió bastante bien a cantar el tema Zapito. Y es que recordemos que en una ocasión, en un concierto, ella se cuestionaba por qué después de tantos años de carrera y tantos éxitos musicales, las personas siempre le pedían cantar Zapito. Me siento muy plena, muy llena. Estuve lejos de México. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.